El retorno de Javier Sabiola a la Liga BBVA está siendo el soñado por todo futbolista. El argentino debutó en casa esta jornada en un partido redondo para el nuevo hombre gol de la Rosaleda. Tardó poco en generar peligro y provocó una jugada para la polémica. El error arbitral no frenó al pibito que buscó un tanto que llegó en el minuto 17. El pase de Isco fue medido y en su especialidad Sabiola no falló. El 9 del Málaga no dudó en encarar a Munúa para acabar batiendo al guardameta Granota con un toque sutil. El primer paso en el retorno de Sabiola a la Liga BBVA estaba dado, pero no contento con eso participó en casi todas las jugadas de ataque del equipo de Pellegrini. En una de esas le sirvió un gol a Joaquín. Fue el partido perfecto, el debut deseado por todos en Málaga. Gol, asistencia y ovación en el cambio. Sabiola fue el mejor jugador de la jornada en la Liga BBVA. Sabiola fue el mejor jugador de la jornada en la Liga BBVA.